Todita las mujeres me gustan para bailar apretadito Todita las mujeres me gustan para bailar apretadito Pero que muevan bien la cintura, porque soy un negro calientito Pero que muevan bien la cintura, porque soy un negro calientito Ya no está petrona, la negra se abroquera, aquí está la negra gorotea Ya no está petrona, la negra se abroquera, aquí está la negra gorotea Ya no está petrona, la negra se abroquera, aquí está la negra gorotea Oye que bárbaro, bailando toda la noche Miren, déjame decirte una cosa, hay para bailar Ni modo que mañana va a haber baile Linares Ya ves como está Linares, sin baile, ¿verdad? Para toda la raza de hechiceros, saluditos Saludos grandes amigos que nos acompañan ¿Eh? Andan ahí echando novia ¡Ey! Esto es lo que viene en San Antonio, Texas En Texas Preparate San Antonio Porque esto se va a poner hasta su próxima capacidad Y ojalá aquel puño de diamantes que te ha prometido Sábado 26 de febrero Cowboys Dancehall te trae el grupazo ¡Fuelo! Es que el corazón Que no se puede enamorar ¡Fuelo! ¡Necesito más de ti! ¡La leyenda! ¡Que te lleve la tristeza! ¡La leyenda! ¡Sobrepréndeme! ¡Lo que yo quiera! ¡Grupo Pegaso! ¡Grupo Pegaso! ¡Grupo Pegaso! ¡Grupo Pegaso! ¡Sábado 26 de febrero en Cowboys Dancehall! ¡Pígame tú! Tickets a la venta en la Perla del Pacífico ¡Discoteca mi pueblito! ¡Cavender Swatch City! ¡El Picosito! ¡Oficinas de Cowboys y mi boletón punto com! ¡Informes al 2-10-3-8-5-0-5-15! Pre-pre-prepárate San Antonio Porque esto se va a poner hasta su máxima capacidad Y ojalá aquel puño de diamantes que te ha prometido Sábado 26 de febrero Cowboys Dancehall te trae el grupazo ¡Fuelo! 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 ¡Fuelo!